Las autoridades anunciaron que contemplan la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que lleve a la captura del asesino del comerciante Andrés Sebastián Feria Mendoza, de 47 años, quien fue asesinado el 20 de julio por un sicario motorizado mientras se encontraba en un lavadero de autos del barrio Las Delicias de Valledupar. El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Alex Durán, informó que están trabajando junto con la Fiscalía en la elaboración del cartel de los más buscados por homicidio en la capital del Cesar. En dicho cartel se incluirá el rostro del presunto asesino de Feria Mendoza. Es importante destacar que el sujeto fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento comercial. En las imágenes se observa cómo ingresó al lavadero a bordo de una motocicleta Honda CB110 de color negro, disparó y luego huyó del lugar sin dejar rastro. El coronel Durán mencionó que, en su momento, dos hombres fueron capturados, pero posteriormente liberados, ya que no tenían relación con el acto sicarial. Ayer, en medio del dolor de sus familiares, el comerciante fue sepultado en el municipio de San Diego, Cesar, su tierra natal, CNC. Noticias conoció que sus parientes están solicitando a las autoridades que ubiquen al asesino para que este crimen no quede impune. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.